Una rosa para ti, que me alegras la vida, que me haces soñar y alcanzar el cielo, que me envuelves con la ternura de tus besos. Una rosa para ti, que das color a mis días grises, que me enamoras de nuevo cada día, que secas mis lágrimas con tu sonrisa. Una rosa para ti, porque eres a quien yo más quiero. El latido que da música a mi corazón. Tú que eres mi amor y mi mundo entero.